¡Muy buenos días amigos! ¿Cómo estáis? Hoy vamos a preparar Vichy Suá, una receta que es muy fácil de hacer. ¿Te animas? Empezamos incorporando el diente de ajo y la parte blanca de los puerros, junto con el aceite de oliva, lo troceamos durante 5 segundos, velocidad 6, seguidamente vamos a programar el programa automático de reahogar Le damos a la flechita, porque ya nos lo programa todo, los 7 minutos, velocidad 1, marcha atrás, 130 grados A continuación agregamos la patata troceada Programamos 3 minutos, velocidad 1 a 120 grados Añadimos el caldo Podéis utilizar tanto caldo de verdura como de pollo y carne, eso es lo que más os guste, nosotros estamos utilizando caldo de verdura Y programamos ahora 15 minutos, velocidad 1 a 100 grados Después añadimos los espárragos en conserva La leche, si no tomáis leche de vaca puede ser vegetal, sin problema Y la sal Vamos a triturarlo, para ello programamos 1 minuto, velocidad 5 e iremos subiendo progresivamente hasta velocidad 10 Así es como ha quedado Nuestra bichisua de espárragos La hemos decorado con un poco de pimienta, pero eso ya es a gusto Si os gusta también así lo podéis hacer, así le da un poco más de color a nuestra sopa Bueno, espero que os haya gustado, nosotros ya la hemos probado y nos ha encantado, está riquísima Y eso que la hemos hecho totalmente vegetal Bueno, si os gusta, darnos algún me gusta Nos vemos en la siguiente receta Y recordad que nos podéis seguir en Facebook e Instagram Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!